Hola mis chicas, ¿cómo están? Aquí saludándolos de nueva cuenta su amigo Dibuneos. En esta ocasión, en este video, les traigo un diseño que me pidieron aquí, en los comentarios del video anterior me pidieron un diseño en tono mostaza o en tono amarillo. Entonces decidí usar los tonos de Madame Glam también por esta ocasión y utilizamos este amarillo que es un amarillo con shimmer, a base de shimmer, brillosito, muy bonito para no dejar solamente como que las uñas de un tono sólido que no tengan brillos. Entonces tuve que, opté por aplicar este color. Espero que te guste amiga, tú lo que me lo pediste, es un diseño muy bonito, elegante, pero a la vez sencillo, espero que te guste de tu agrado. Y pues, como siempre les digo, regálenme un like, no les cuesta nada, denle click a la campanita de notificaciones, suscríbanse y compartan estos videos para que más gente llegue aquí a este canal. Y pueda ver estos diseños de salón que les pueden servir o les pueden dar algunas ideas para atender a sus clientas. Aquí lo que estamos aplicando es, como les dije anteriormente, un color amarillo a base de shimmer dorado. Es pues amarillito, dorado, así muy bonito, la verdad está brillosito, está padre. Estamos aplicando una primer capa. Y después vamos a aplicar otra capa, no sé si corté esta parte, para no hacer el video muy largo, porque aún así se hizo largo el video. Pero también quería que ustedes apreciaran cómo es que queda el color. Después de esto nos vamos a pasar a la uña del dedo anular, es donde vamos a estar empezando a aplicar este color, que es un color dorado oscuro. Un dorado viejo, no es el mismo tono amarillito, es un dorado como viejo, así muy bonito también, la verdad está padre. Lo escogí porque le hacía perfectamente la combinación al tono amarillento que pusimos en las dos primeras uñas, que es la uña del dedo meñique y la uña del dedo índice. Entonces aquí lo que vamos a estar haciendo es como un tipo de fileteado chicas, recuerden que para hacer este tipo de fileteado o corte de navaja solamente apliquen la perla un poquito más húmeda. Y sin necesidad de la navaja o de correr riesgo que ustedes mismos se vayan a cortar, pues nomás lo van fileteando con el puro pincel. Aquí vamos a estar aplicando tres tonos, como les dije anteriormente, vamos a estar aplicando este primero el color viejo y después de esta manera vamos a estar aplicando este tono amarillo, que es el amarillito que aplicamos en las uñas anteriores, lo vamos a ir fileteando también de igual manera con la punta del pincel y con el cuerpo solamente vamos acomodando lo que es la perlita. Recuerden presionar muy bien los laterales para que no se les engruece la uña, para que no les quede panzoncita los laterales o ancha, como ustedes quieran decirle. Y después de eso vamos a estar aplicando una perla en tonalidad tornasol. Esta perla también, esta perla, este acrílico también es de Madame Glam, en esta ocasión estuve aplicando puros acrílicos de esta marca y estuvimos trabajando con el pincel número 12 de la marca Believe, es con el que yo trabajo chicas, en todos los videos trabajo con el mismo pincel. Es un número 12, me parece que está muy bien, me acoplo muy bien con él. Ustedes, si son principiantes, yo les aconsejo que ocupen un pincel número 8 para que se vayan acostumbrando y después ya le metan un número 12, un poquito más grande para que terminan más rápido los trabajos. Después de eso vamos a estar aplicando en la uña medio, del dedo medio, perdón, aquí como pueden ver por me tarde un poquito porque como les dije adelanté el video pero algunas partes no las quité tampoco porque no quería que se fuera el video muy, 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 muy pequeño. Entonces tampoco muy largo pero pues que ustedes le pudieran atender o apreciar lo que estoy haciendo. Aquí solamente estamos difuminando estas perlas chicas en la pura punta y en esta uña del dedo medio vamos a estar aplicando el color desde área de cutícula hasta área de punta, lo vamos a estar fileteando, difuminando muy bien, tratando de no llegar a tocar piel y si en caso de que lleguemos a tocar piel solamente hay que retirar lo que es el exceso con la punta del pincel. Aquí como ustedes lo van a estar viendo a continuación, aquí ya solamente termino de rellenar lo que es toda la base de la uña que no me queden espacios en blanco o espacios sin cubrir con el acrílico porque también recuerden que eso se ve muy feo en una aplicación de uñas. Ya una vez que están así aplicados los colores, los acrílicos de color, vamos a empezar a encapsular. En esta ocasión estuve utilizando este rosita traslúcido para que le dé un poquito más de plus a lo que es la uña natural en la base donde no pusimos acrílico amarillo. Es para que la uña se vea un poquito más realista o más natural, vamos a estar aplicando lo que es este color rosa traslúcido. Como lo pudieron ahí observar, ahí disculpen el desenfoque. Y vamos a estar aplicando y encapsulando con el mismo tono rosado traslúcido. A todas las uñas las vamos a encapsular con ese mismo tono. La verdad no le quita brillo, no opaca el acrílico de color, solamente le da un plus extra. Ustedes lo van a ver al final del video. Van a ver qué bonitas quedaron estas uñas. A mí me gustó bastante, no llevan mucha decoración, solamente alguna que otra pedrería o cristalería en las uñas. Pero no llevan mucho. Aquí estamos encapsulando la uña del dedo anular con una perla grande en el área de peralte. Vamos a difuminar muy bien, presionamos con punta para seguir lo que es la perla en el comienzo donde la aplicamos. Y después difuminamos. Ustedes pueden observar aquí cómo es que yo desaparezco la línea que queda de lo que es donde está la primera aplicación. O sea, la primera perla siempre queda una línea. Y entonces ustedes la tienen que difuminar con la punta del pincel y con el cuerpo barrerlo. Vamos a, de igual manera, vamos a presionar perfectamente el área de cutícula y vamos a difuminar con el cuerpo del pincel. Y así es como va a quedar esta uña. Ahí quedó encapsulada. Yo siempre encapsulo de dos perlas. La verdad, chicas, casi nunca encapsulo de tres. Cuando encapsulo de tres es cuando aplico menos acrílico. Y tengo que aplicar un poquito más en punta. Aquí la misma técnica. Vamos a empezar en el área de peralte. Ustedes pueden observar cómo voy difuminando la perla y me voy llevando el acrílico hasta el área de punta. Y así es como me queda la punta de la grosa que yo quiero. A menos de que la clienta quiera la punta más gruesa, pues entonces ahí sí le aplico un poquito más de acrílico, ¿verdad? Aquí aplicamos la perla del área de cutícula, presionamos con punta. Y de igual manera vamos a difuminar con el cuerpo del pincel. Esto es muy importante que lo hagan así, chicas, porque si ustedes arrastran el acrílico con la punta del pincel, lo que van a hacer es retirarlo. Ahí disculpen mis dedos que se ven como muy resecos, pero es por tanto polvito del acrílico y todo eso, chicas, la verdad. Entonces aquí vamos a encapsular la última uña que es la del dedo índice. Ponemos la perlita donde difuminamos la perla de color, vamos a empezar a aplicar la perla del acrílico cristalino. Aquí voy difuminando bien, presionando. Y después de esto, ustedes pueden observar que vamos a aplicar otra perla en área de cutícula. La presionamos, con la punta del pincel la llevamos hacia área de cutícula y vamos presionando perfectamente para difuminar esa línea que queda en área de cutícula. Presionamos y difuminamos con el cuerpo del pincel. Aquí yo presiono perfectamente y difumino, arrastro lo que es el acrílico hacia área de peralte. Y con el cuerpo lo voy presionando un poquito más para difuminarlo, tratar de que el acrílico quede lo más uniforme. Recuerden, de igual manera, los laterales hay que presionarlos bien para que no les quede panzoncita. Porque si no, van a tener que limar un poquito más lo que es en sazonas. Después de esto, yo ya aquí les estoy mostrando los colores, los tonos. Tanto el traslúcido como los tonos de colores de la marca de Madame Glam. Ustedes pueden observar aquí las mezclas también. Y también el otro colorcito que a continuación les voy a pasar a mostrar. Y ya después de esto, yo aquí ya limé y pulí. Porque recuerden que yo ese paso me lo salto. Porque pues ya mucha gente ya sabe cómo limar y pulir, chicas, para dar estructura a lo que son las uñas. Recuerden solamente cuando son uñas cuadradas, hay que limar en recto, chicas. Y cuando son uñas cofin, un poco más sesgadas. Y cuando sean punta estileto, pues hay que limar totalmente sesgado hacia punta. Aquí solamente voy a aplicar unos cristalitos. Aquí todas se ven chistosas las uñas porque pues todavía no le damos el finalizado con el gel. Pero cuando le demos el finalizado con el gel, van a ver qué bonitas quedaron. Aquí estaba pensando dónde poner las cristales. Y el último me decidí por ponerlos a un lado de cutícula. Solamente aplicar de más grande a más pequeño. Estuvimos aplicando del número 4 y del número 5. Y del número 4, 5 y 6, perdón. Estuvimos aplicando en área de cutícula para que se vea un poquito más así como uniforme lo que son el acomodo de los cristales. Aquí ya estoy acomodando los cristales más pequeños. Y así me voy a ir sucesivamente hacia un lado de cutícula. Solamente hacia un lado. No lo vamos a poner alrededor de cutícula. Solamente con esta línea se me hizo que quedó súper bonito lo que es el diseño. La verdad chicas, espero que les gusten. Espero que te guste a ti amiga, principalmente la que me lo pidió. El día de mañana voy a estar haciendo lo que es un diseño en uña natural. Bueno, estilo natural. Que parezca más o menos naturalito. Vamos a estar haciendo un diseño tipo así para que estén al pendiente. Y pues espero que les guste el diseño también. Aquí ya terminamos de aplicar los cristales. Y ahora sí lo que vamos a hacer es aplicar el finalizado para enseñarles el resultado final. Vamos a aplicar el gel. Recuerden chicas que yo siempre les aconsejo que antes de aplicar el gel, pongan una capita de primer en área de cutícula y en punta para que el gel tenga un poquito más de agarre o resistencia. Al momento de topetearse las uñas con cualquier cosita no se les vaya a craquelar o a levantar. Porque muchas veces sucede, entonces pues yo solamente es un consejo que les doy. Aquí aplico muy bien. Hay que sellar muy bien faldones y punta chicas para pues que nuestro trabajo quede lo más bonito posible. Que nuestro trabajo sea garantizado y no tenga que venir la clienta a decirnos que se le cayó el gel o que se le quebró la punta o algo, alguna queja. Entonces hay que tratar de hacerlo lo mejor posible desde el principio para garantizar nuestro trabajo para que cuando se vaya la clienta uno quedarse a gusto. Es el resultado final. Las uñas me gustaron bastante. Espero que también a ustedes. La verdad me gustó mucho, mucho el diseño. Es algo sencillo pero elegante y la verdad muy vendible para su salóncito, para su mesa de trabajo. Espero que también a ustedes les haya gustado y como les dije anteriormente compartan este video, denle su super like, no les cuesta nada. Suscríbanse si no se han suscrito al canal y denle un clip a la campanita para que cada vez que yo suba un video, que lo vamos a estar haciendo diario, pues YouTube les notifique cada vez que haya un videito aquí nuevo. Y puedan ver un diseñito pues de salón que ustedes puedan meter a su mesa de trabajo. Esto es todo. Aquí solamente les muestro lo que es el resultado. Espero les haya gustado mucho. Déjenme en los comentarios qué tipo de video quieren, qué tipo de diseño, qué colores y yo con mucho gusto les estaré compartiendo un diseño, escogiendo uno de los comentarios. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez.